hola a todos muy buenas hoy vamos a hacer otro vídeo de ventas de arbolitos y en este caso voy a subir unas cuantas cosillas de de varias especies diferentes y no se pueden los 15 20 abuelos los que me de tiempo así que bueno empezamos con estas piracantas estas piracantas realmente no me han llegado en esta última remesa sino que me llegaron en la remesa anterior que traje creo que está hay una que se me olvidó ponerla a la vista y otra que estaba reservada pero bueno al cliente le ha surgido una serie de problemas y al final no ha podido quedársela y oye pues la ponemos a la venta otra vez y no pasa nada así que tenemos estas piracantas que es la número 32 esta sale en 112 salida de 112 euros tanto esta como la siguiente que voy a mostrar y bueno pues ya estáis viendo unos árboles unos tamaños exagerados la verdad es que están muy bonitas bueno bonitas ahora no están porque están comidas de barro pero bueno son unos árboles la verdad que están pues son un poquito de enmelenadas hay que empezar a meter aquí podas y bueno con el tiempo pues formándolas un poquito luego hay mucha gente que me dice que bueno que sobre todo este tipo de árboles a ellos les gusta dejarlo un poco ahí a su libre albedrío no un poquito así desmelenado oye para gustos hay colores y al final oye tú eres el que tiene que disfrutarlo todos los días en tu casa pues oye algo como te guste a tu gusto y ya está pues lo he dicho piracanta número 32 112 euros y vamos a darle una vuestecilla ya está empezando a brotar por todos sitios yo no la trasplantaría vale la verdad es que no la trasplantaría pero bueno que si quien la agresiva quiere trasplantarla pues bueno pues la trasplante pero bueno yo la dejaría seguramente hasta el próximo año piracanta 32 112 euros voy a ver si puedo ponerla por aquí porque es que ya no sé vamos a ver luego tenemos esta otra que es la piracanta número 33 bueno pues lo mismo aquí tenemos una rama esto no va a servir absolutamente para pero lo mismo nos deja ver un poquito mejor el tronco pues la piracanta número 33 como he dicho lo mismo también 112 euros y una que es la piracanta por aquí para que la veáis con el quino completo pues piracanta 33 112 nos pasamos a estos del palmatum china tenemos este de aquí como veis está todo entero lleno de brotas está brotando bastante fuerte que está para que nos quede parar y estos salían en 85 euros tenemos unos cuantos de estos dos o tres o cuatro nuevamente bueno en concreto este que es el más pequeño de todos pero bueno el tronco es el mismo grosor que los demás pero el tamaño oye pues se ha cortado más abajo y tiene menos altura pues este es el hacer palmatum china número uno y sale en 85 euros y la vueltecilla pasamos a otro el número 2 ahí lo traeis también 85 euros este ya un poquito más alto pero bueno si os fijáis en el grosor de tronco prácticamente el mismo o incluso menos pero bueno ahí más o menos está igual parecido similar el número 2 85 euros quien quiera pues si quiere hacer la coda o poda en fin trabajarlo en altura pues eso ya a gusto del consumidor a ver este me va a apuntar un trabajo y yo a ver si puedo que se cae en la vaceta un segundo estamos teniendo problemas ahí está se le había salido la vaceta pues este es el sainá esta sale entero si sainá número 3 este salía en 170 euros no me va a dudar con el precio pero bueno esta es de los de 170 euros y bueno ya esto ya como veis pues es otra cosa es otro tipo de material aquí tiene una rama muy unifera vamos a quitarla fuera y oye pues este está más avanzado la verdad es que este a nivel de brotación está un poco más avanzado que los otros pero bueno eso es lo dejo de menos pues hace palmatún sainá número 3 170 y ahora si no se me sale la maceta que es que se sale con mucha facilidad a ver, quédate aquí ahí está y luego tenemos la fe palmatún el sainá número 4 que es este de aquí ahora si puedo quitar esto para que si es medio vea algo ahí está pues este es el sainá número 4 este es de 85 euros y lo mismo veis que también tiene la rotación un poquito más avanzada que los dos primeros pero esto no tiene mayor importancia pues hace palmatún sainá número 4 como he dicho 85 lo mismo si lo veis muy alto podéis acodar o si queréis acodar aquí en la base podéis acodar aquí en la base donde está porque esto creo que normalmente viene injertado me imagino que sobre un pie de hacer palmatún los más corrientes o bueno quien quiera insertar o sea quien quiera acodar por donde está el injerto para eliminar el pie ese bueno eso ya o dejadlo y tal el sainá número 4 85 vale a ver como me lo apaño yo con con la piracanta porque esto pincha y esta salida bueno aquí tenemos la piracanta número no me acuerdo 34 y como podemos hacer palmar aquí bueno desde aquí si se ve el tronco tiene un pedazo de tronco bastante bueno este sale esta sale en 100 euros pero es que por aquí me gustaría verla porque no sé me da la sensación de que tiene buena pinta pero es que con todos estos chupones de aquí saliendo de la base no nos deja ver nada entonces voy a intentar quitárselo a ver si nos da por aquí una alegría no tengo ni idea la verdad porque esto está que no puede ni matar la herramienta ahí y a ver vale vale es muy similar mientras te quita un poquillo de la patilla esta casi casi bueno o sea la verdad que está bonito también estaba bastante bonito tanto por un lado como por otro y no sé me llamó la atención no sé una rama que tiene aquí aunque quizá la seguramente termine yendo fuera pero no sé esa rama ahí que caía oye pues me me llamó la atención bueno porque lo vimos en un futuro pues se podría hacer ahí cualquier cosa rara que está sin un árbol de estos diferentes así indistintos y por eso fue que me llamó la atención pues no tengo ni idea la verdad si el frente irá por aquí o irá por aquí la verdad es que desde aquí se ve bastante bien y tiene buena pinta a ver si puedo quitar este chupón de aquí por ahí y esta rama que tampoco no nos va a poder absolutamente para nada vale así yo lo que se ve bastante bueno os pira canto 34 100 euros y la verdad es que ya tiene un montón de racimillos de estos de 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 aquí tenemos otra piraganta lo mismo a ver si puedo quitarle todo esto que yo sé que no me va a salir absolutamente para ni a mí ni a quien la compre evidentemente y así podemos oye podemos apreciar mejor la estructura del árbol ¿no? fijaos también que tronco tan bonito tiene un movimiento muy muy suavecito ¿no? no tiene una curva excepcionalmente pronunciada y esta es la piraganta número 35 y esta sale 78 bueno lo mismo también con un montón de de estos de racimos de flores que se van a poner la verdad muy muy chulo muy bonito ahí piraganta 35 he dicho 78 vamos a colocar otra piraganta aquí la tenemos ya con estas piragantas de hoy pues la verdad es que ya terminamos ya no hay más y terminamos con el tema de piragantas bueno me quedan ahí unas que traje también hace ya dos remesas de 40 y pico agro que también a ver si voy poniendo hay unas cuantas que están en la web pero bueno a ver si poco tiempo también y en algún video de la venta pues ponlo otras poquitas más para que oye tengáis ahí a vuestra disposición esto no sirve para nada pero así que es verdad que no nos deja ver casi el tronco ahí la verdad es que estos árboles tienen unos troncos muy bonitos y es una pena que no los podáis ver y así yo creo que os hacéis más una idea de cómo es el árbol verdaderamente pues fijaos que bonita esta piraganta también esta rama sé que no va a servir para nada pero bueno la voy a dejar por si alguien termina comiendo esto como espalda o para que tenga aquí una tránsera pero que la verdad es que por aquí tiene una pinta de algo muy muy bonita me gusta más que por aquí porque aquí nos saldría la barriga hacia adelante que es lo que comúnmente llamamos pecho paloma y no y no me gusta la verdad que no me gusta tanto esto está seco pues la verdad que por aquí por este frente me gusta más la mástine por aquí con una rugosidad en el tronco que la verdad es que le damos un carácter más alvejecido y me gusta me gusta mucho más la verdad por este lado el tronco pues piracanta número 36 78 a Europa y ya la última piracanta esta esta de aquí esta de aquí ahora ya iré a al otro viaje y me traeré más árboles voy a quitarle un poquillo la paja esta que tiene por aquí porque todo esto es nevary todo esto es nevary y es que con la paja que le echan por encima es que no se ve es que no se ve por ahí por aquí y por aquí no sé si habrá algo pero es que no la tengo a meter mucho las manos que me pido unos pinchazos vale vamos a intentar también la verdad es que esto lo tenía que haber hecho antes del vídeo y así hubiera ido más rápido y vosotros no hubierais tenido que atragarnos aquí todo esto pero es que como voy haciendo las cosas muchas veces sobre la marcha pues pasa esto a ver voy a quitar estas chupones de aquí abajo también porque es que es verdad que esto no sirve absolutamente para nada pero es que nada de haber tronco es una pena porque también tiene buena pinta la verdad a ver eso por ahí y esto por aquí va creo que más o menos por ahí vamos a quitar un poquillo así por encima lo más eso que sabemos que no nos va a servir que tampoco nos va a servir y yo creo que así podemos ver mejor la verdad la verdad es que tiene aquí un nevary bestial es que es prácticamente casi toda la maceta así que la verdad que el tronco tiene un buen grosor que no es como otros troncos que son así más anchos pero lo que es la parte de abajo una vez que quita todos estos chupones la verdad es que queda bastante y ya el frente pues yo no tengo ni idea no sé si irá por aquí no tengo ni idea si irá por aquí o irá por aquí por aquí me gusta la verdad es que este frente me gusta me gusta más porque el nevary es muy muy bonito y así también hace un movimiento la verdad bastante chulo o sea que yo elegiría este frente tampoco no está muy estudiado el árbol pero a priori y según estoy viendo el tronco y eso me gusta más por este frente pues piracanta número 37 78 y lo dicho voy a cortar la grabación me trae otro puñado de árboles y seguimos el vídeo continuamos el vídeo con este Citrus Cleopatra bueno la verdad es que cuando lo vi había este y otro con los frutitos con las danajitas con las mandalinitas estas y realmente yo creía que era la misma especie porque es que tú los ves y no vamos yo al menos no sabía diferenciarlo y ya me estuvieron explicando el otro era un Citrus Calamondine y este es un Citrus Cleopatra que básicamente lo que se diferencia es que uno es a la hora uno florece el Calamondine creo que florecía antes que el Cleopatra vale entonces prácticamente la única diferencia que hay es esa vale este lo pondremos como Citrus Calamondine perdón Citrus Cleopatra número 1 y sale en 175 el árbol ya más naturalista no puede ser una vuelta para que lo veáis un guío completo ahí y ahí aquí lo pongo intentad ponerlo aquí mismo yo creo que aquí no no molesta pasamos pasamos a estos Citrus Lincua que la verdad es que están pues eso ¿no? super super collejos con sus frutitos estos su Lincua estos y bueno la verdad es que son árboles pues simplemente para disfrutar lo que es el tema de la floración y la frutificación ¿no? yo no me complicaría mucho en temas de diseño aunque bueno quizá yo me iría a un diseño tal que así con una ramita por aquí su aquí su su ramita de contrapeso un poquito más oye que no que queramos pues paramos aquí la primera rama luego aquí una segunda así que acabamos a estructurar más algo en estilo en estilo pero bueno esta rama la verdad es que difícilmente la vamos a poder integrar en el en el diseño porque no tiene digamos para hacer un mollogui no tiene una buena salida entonces yo lo que haría sería inclinarlo y aprovechar eso pues este será el Citrus Lincua número uno y sale en ciento setenta es una pena porque la verdad es que se le han caído un montón de frutos a los Lincua estos con estos días de viento sobre todo allá es que es un viento terrible y se le han caído muchos frutitos pero bueno todavía les quedan unos cuantos este será el Citrus Lincua número dos también lo mismo ciento setenta a mí este en concreto me gustó porque vi la posibilidad de coger este frente de aquí es que para que se vea bien tengo que quitar los frutitos y no quisiera porque bueno a la gente la verdad es que es lo que más le llama la atención pero bueno desde este frente de aquí yo haría un acodo o quien no quiera complicarse con acodo cortarlo esta parte de aquí y quedarme solo con esta parte de aquí y hacer una cosa pequeñita así muy bonita en un mollogui muy bonito y acodar aquí y sacar un literati de la parte de arriba de esta parte pero volvemos a lo de siempre aquí esto es para gustos y colores entonces si queremos pues podemos intentar no va a echar a lo mejor esta rama de aquí para dar aquí cierto equilibrio con esta rama de aquí o yo lo que haría si lo dejo en esta altura sería cortar todas estas ramas bajas y quedarme solo con esta parte de aquí y hacer una especie de literati es cortar todo esto de aquí y quedarme con este tronco y hacer una especie de literati que luego ya si queremos podemos dar más inclinación o menos inclinación entonces yo las dos acciones que he visto ha sido ese un literati por aquí y si no una codo y nos sacamos dos árboles citrum lingua número 2 170 y aquí tenemos el citrum lingua número 3 este si que apunta a un mollogui muy muy clásico a ver vamos a quitar esto y esto esto si que apunta claramente a un mollogui mucho más clásico fijaos que tronco más grueso tiene por aquí con su movimiento o sea la verdad es que aquí podemos sacar un mollogui del libro este es el número 3 y sale en 170 ahí lo tenemos y hemos terminado con los lingua pasamos a los citrum quinsu y aquí bueno vamos a intentar ver si podemos ver algo vamos a ver si puedo quitar algo de por aquí algunas cosillas que se pueda medio ver algo siempre y cuando sean cosas que sepa yo seguro que no nos van a servir como pincha esto que no nos van a servir para el diseño no a ver aquí tiene una ranita seca creo si ahí estamos a ver un segundo es que no quiero cagarla vaya a lo que corten lo que no pero es que esta rama aquí tampoco nos va bueno quizá podríamos venir a este frente de aquí hay que repasar bien este topón de aquí podríamos medir a este frente de aquí y hacer un mollo aquí pues más o menos clásico luego la altura podemos rebajar un montón podemos rebajar bastante bastante también podemos hacerlo por este lado y dejarlo a esta altura de aquí y cortar toda esa parte de ahí sería otra opción pues este es el Citrus King Zoo ¿dónde está la etiqueta? no tiene etiqueta o es que la he cortado ahí está este es el Citrus King Zoo número 1 y sale en 70 vamos a poner aquí ahí está vamos con otro Citrus King Zoo el número 2 este de aquí y aquí lo mismo a ver si puedo yo esta rama por ejemplo aseguro que no nos va a salir para nada aquí tenemos esta que nace hacia abajo que también tampoco nos va a salir absolutamente para nada y bueno pues podemos venirnos a ver si no lo que lo vea y sale de este frente está bonito a ver si puedo quitar alguna guía de estas que ahí para que se vea un poquito el tronco y podéis ver algo algo ahí pues desde aquí estaría bonito porque aquí podemos hacer una primera rama e intentar buscar formar un gumo yogui clásico tiene un tronco bonito desde aquí desde aquí la verdad que tiene muy buena pinta es un gumo muy clásico y muy bonito ¿vale? pues así Citrus King Zoo número 2 70 euros bueno vamos a darle la vueltecilla ahí está bueno ahí o ahí ya no sé cómo irá pasamos al Citrus King Zoo el anterior he dicho que era el 2 este es el número 4 y vamos a ir a esto de aquí y lo mismo pues buscando también el mollo yogui clásico con esta rama de aquí que había que intentar jodar un poquito para retrasar el verde luego por aquí esta no un segundo aquí tenemos una rama que no nos va a servir y fuera ¿vale? para que podáis ver bien la estructura del verde ahí está luego tendríamos que intentar sacar una ramita por aquí o si brota si no se podría injertar y hacer un mollo yogui más o menos clásico ¿vale? pues el Citrus King Zoo número 4 70 euros y la vueltecilla que le damos también podríamos no me gusta más por el otro lado ahí está vamos a con otro Citrus King Zoo ¡buah! madre mía están de barro y no para de llover y no para de llover aquí este de aquí lo pintará vamos a quitarlo vamos a quitarlo y aquí te le hago otro topón que también lo voy a quitar ahí está vale aquí aquí afuera ahora un segundo es que esto hay la vaciadora donde me la he dejado es que esto un segundillo o lo saco bien o no lo hacemos vamos un segundo porque aquí tiene esto de aquí esto no pinta absolutamente nada pero si da mucho por culillo ahí ¿vale? a ver por si es que le queda un segundo ahí ahí ahora sí ahora sí aquí quiero aquí quiero quitar también ahora perfecto ahora ¿veis? hay que eliminar bien los tocones porque es que si no luego no no cierran en la vida entonces yo cogería quizás este frente este frente de aquí cogería este frente de aquí cogería esto de aquí ¿veis? este frente de aquí entonces aquí podríamos tener una ramita aquí tendríamos otro y podríamos formar nuestro árbol ahora es para poner la pasta cicatrizante pero bueno ahora para el vídeo no hace falta ¿veis? fijaos que bonito el tronco por aquí con su ramita alternando esa ramita y luego como así queramos podemos incluso rebajarlo más en altura el tocon que acabo de quitar pues fijaos queda la espalda y no se ve absolutamente nada pero bueno eso es obvio basta cicatrizante ahí al tocon ese al vaciado que he hecho y se acabó el problema ¿vale? Citrus Kirsus número 5 70 70 euros vamos a por otro que es este de aquí a ver un segundo uff he visto unos pinchos madre mía bueno creo que más o menos ahí se medio vea ¿veis? pues lo mismo ¿no? aquí tenemos otro tocon que lo ideal sería también quitarlo o sea rehojarlo porque si no eso en la vida va a azar sé que a lo mejor para el vídeo de la venta no es lo que no es lo que yo debería hacer pero bueno ya voy a ir al trabajo que os quito a vosotros ¿vale? ahí está entonces de todas formas si no lo hago yo aquí lo vas a tener que hacer tú en tu casa pues quizá yo me iría por este frente de aquí aquí tenemos un millón de ramas que no nos van a servir así más o menos bueno de hecho estas ramas también las quitaría y las voy a quitar porque no nos sirven absolutamente para nada del diseño ¿vale? ahí esto para afuera y esto de aquí este tocon también pasa ahí pasta cicatrizante y listo ¿vale? este sería el frente que yo le diría pues aquí cogería aquí una ramita aquí cogería otra y fijaos ¿no? el arbolito que nos podemos hacer en nadie aquí se me ha quedado esto aquí a ver mucho vamos a ver pues listo Citrus Kinzu número 6 también 70 euros lo mismo ahora luego ya después le pongo la pasta cicatrizante y vamos ya por el último árbol del vídeo de hoy que es este Citrus Kinzu que bueno a mí la verdad es que me gustó porque bueno es algo es algo diferente y nos da algunas opciones bastante chulas ¿no? esta rana de aquí yo creo que no la usaría yo quizá usaría esta ¿vale? para bajarla a ver que no me quiero pinchar que esto pincha ¿vale? para bajarla y un segundo ya lo he pinchado al menos al menos con esa yo la posicionaría tal que así ¿vale? y fijaos que bonito ¿no? como quedaría con esa ranita aquí luego aquí ya podemos jugar hacer el contrapeso y la verdad es que va a quedar un árbol muy muy bonito y muy muy chulo ¿vale? muy bonito pues este será el KINZU número 7 y sale el 95 ¿vale? y su vueltecilla que le doy por aquí ahí la pues listo esto va a ser se ha visto bien ¿no? yo creo que sí ¿no? estos son los árboles que voy a subir hoy a la web como siempre comentaros que el tema de los portes son gratuitos a partir de 75 euros a España Peninsular y Baleares excepto si lleva producto de la excepción sustratos que eso sí paga los portes aparte y los contrarreembolsos que llevan un coste adicional de 4 euros espero que os haya gustado los arbolitos de hoy nos vemos en el próximo vídeo y un saludo